Yo como responsable del programa entiendo que se visualice el trabajar articulado entre municipalidad y universidad, partiendo la base de un programa que el gobierno dispone que los vecinos decidan, que transformen de esa idea que tienen de cómo hacen para transformar una necesidad en su sector, transformarlo en una propuesta. Y por allí sabemos que muchas veces es tan difícil pasar de esa idea de cómo lo hago, de qué manera lo planteo, qué aspectos tengo que tener en cuenta para presentar un proyecto. Y poder contar en eso, en la formación y el acompañamiento para que toda la ciudadanía sepa cómo y de qué manera transformar esa idea en una propuesta concreta, que sea la misma universidad que se sume al proyecto de la municipalidad, propuesta de presupuesto participativo, en ayudar no sólo a la municipalidad, sino a cada uno de los vecinos para que se formen, para elaborar proyectos, pero principalmente para el presupuesto participativo creo que le da una entidad institucional que no sólo lo que significa por una comunidad, municipalidad y universidad trabajar juntos, sino que trabajando en lo que realmente se abre en forma directa a la comunidad en un programa que sin lugar a dudas estamos convencidos de que va a cambiar la realidad de cada uno los territorios de Río Cuarto porque los vecinos van a decidir de qué manera y cómo mejorar su sector, con inversión de fondos que siempre el Estado, los gobernantes lo decidían por sí mismos, ahora van a ser los mismos vecinos los artífices de cómo se destinan los recursos de la municipalidad con sus ideas para mejorar su sector.